La comunidad de Madrid es tan grande que puede presumir de enclaves maravillosos para celebrar los grandes conciertos que rejuvenecen el alma. El sábado 2 de julio en el campo de fútbol de Coveña se juntan en el escenario los grupos que han formado parte de tu vida. Ve entrenando piernas y voz porque te harán cantar, gritar y saltar durante más de 5 horas. Seguridad social, los toreros muertos. Un pingüino en mi ascensor. Y como artistas invitados, Bernárdez de Refrescos, Los Brincos, Miguel Costas de Siniestro Total, Juanra de Guaraná, Dilan de Taxi, Jaime de Melocos, homenaje de Hechizo a Héroes del Silencio. Y como maestro de ceremonias y conductor, El Pulpo. 2 de julio, locos por la música Coveña, en Madrid.